Cómo no, Rocío Carrasco tenía que hablar en el nombre de Rocío de la entrevista de Raquel Mosquera en Sálvame Deluxe. Y cómo no, han puesto para la audiencia una serie de cortes totalmente manipulados, es decir, cortan justo donde les interesa para lanzar el mensaje equivocado a la audiencia, de las palabras de Raquel Mosquera en Sálvame. Esas no las vamos a poner porque, lógicamente, ya hemos visto todos por bastantes tractos, hemos comentado bastantes vídeos sobre Raquel Mosquera en Sálvame Deluxe, pero sí parte de la reacción de Rocío Carrasco en el plató del nombre de Rocío. Lamentable. Ya sabéis que esta señora nunca da su brazo a torcer, todos son malos menos ella y ella siempre tiene la razón. Lo vamos a ver todos juntos y a comentarlo en total libertad, tened la caja de comentarios y si te gusta el vídeo suscríbete para no perderte absolutamente nada de la prensa rosa. Activa la campanita. Vamos a ello, atentos. Ya os digo, primero le ponen las imágenes de la entrevista, ya lo tenemos todos en la cabeza, partes cortadas para la audiencia y esto dice Rocío Carrasco y colaboradores. Ahora soy yo la que te voy a preguntar a ti. Después de esa entrevista, ¿tú ahora entiendes por qué no tengo relación con Raquel Mosquera? Vamos, absolutamente. Pregunto, ¿es para tenerla? No, bajo ningún concepto. Vamos, yo no la atendría. No, y es que me hace mucha gracia porque la gente cuando dice, no, porque no, yo le pregunto a todo el mundo, ¿usted la atendría? No, no, porque te digo una cosa. El sábado que yo creo que vivimos un momento en el plato... No, os ganasteis el sueldo a base de bien. También fue Raquel Mosquera, que tuvo que aguantar incluso insultos de colaboradores como Jimmy Jiménez Arnau y manipulaciones como cuando ella contestaba la cortaban y decían que estaba faltando al respeto. Pero es curioso el cartelito que le ponen debajo donde pone Raquel Mosquera, dos puntos, abren comillas. ¿Por qué todos los demás somos malos y Rocío es la única buena? Es que es la pregunta clave y la pregunta que se hace todo el mundo. Vamos a seguir, que te la coloque viene. En el plató, gracias a María Patiño, que le puso delante un espejo a Raquel Mosquera, hablando de cosas que habían sucedido en el documental, que eran cosas inapelables. Datos, claro. Datos. Y cuando ya Raquel Mosquera dijo, no he visto nada, ¿para qué lo voy a ver? Es tremendo que diga estas palabras de Raquel Mosquera cuando es literalmente y demostrado al revés. Entonces, Rocío Carrasco la mueve el odio hacia todos los miembros de su familia, ya sea de sangre o política o que haya pertenecido a su núcleo familiar. Es tremendo. Y además, cuando Raquel Mosquera, una nueva manipulación, cuando Raquel Mosquera dice que no ha visto el documental, ella exactamente dice que no ha visto el documental entero porque la parte donde le toca a ella en el documental está totalmente sesgada y manipulada. Y los documentos de los que hablas, amigo, 24.000 euros pagó Rocío Carrasco para que no llegase adelante la demanda que interpuso Raquel Mosquera, donde había tres puntos, donde se, se supone, presuntamente se, sobrevaloraron las propiedades de Raquel Mosquera e infravaloraron las de Rocío Carrasco, entre otras cosas. Esto sigue, ¿eh? Nada más. Cuando hablan de Rocío Carrasco, habla con odio, habla con tal. No, no, no. Perdonen, señores. Raquel Mosquera únicamente le mueve en esta vida el odio hacia Rocío Carrasco. Todo lo demás le da igual. No lo puedes suportar. Absolutamente todo. Y va a estar aliada con quien sea para seguir atacándote y destruyéndote. Lo que pasa que ya, como advertimos el sábado, se le ha caído el chiringuito con todos los palos. Por eso te digo, ya están todas las cartas encima de la mesa. Pues no, va María, yo creo que el momento que vivimos el sábado fue como de moledor. Cuidado con lo que va a decir ahora María Patiño. Pero una cosa, decir que se le ha caído la careta, que se le ha caído el chiringuito a Raquel Mosquera, Rocío Carrasco diciendo que están las cartas encima de la mesa, efectivamente. Están todas las cartas encima de la mesa, Rocío. ¿Y cuáles son esas cartas? Pues infinidad de periodistas que no están sectarizados como los que tienes ahí presentes contando justamente lo que dice Raquel Mosquera y lo contrario a lo que tú dices y también las cartas de la audiencia. La audiencia es la que manda y la audiencia no te cree. Pero no te creen no porque seas Rocío Carrasco, no seas tan egocéntrica. No te creen porque dices mentiras y se han demostrado y desmontado en infinidad de programas y de canales de YouTube. Cuidado con María Patiño. El problema es que defiende a Antonio David como padre sin saber lo que defiende y ataca a Rocío Carrasco como mala madre sin saber lo que ataca. Es decir, al igual que el resto de la familia mediática, yo tenía la esperanza que una vez que habló Rocío, alguien descolgase el teléfono, no a lo mejor para tener una relación familiar, pero porque es una cuestión de humanidad. La cosa fundamental, vale, y ahora sigue María Patiño, la cosa fundamental es que cuando dicen a Rocío Carrasco lo de que no ha sido buena madre con sus hijos, se refieren entre otras cosas a la inexplicable no relación de Rocío Carrasco con David Flores, el cual no tiene culpa de nada, ni siquiera se pronuncia mediáticamente, y sobre todo, y sobre todo a las actuaciones públicas de Rocío Carrasco con personajes como Jorge Javier Vázquez y Kiko Hernández, entre otros, los cuales han machacado a Rocío Flores, a su hija. Y también que en la primera docuserie se mostró esa sentencia de menores, mal llamada sentencia de menores, del episodio que sucedió con la nectarina en la cocina entre Rocío Carrasco y Rocío Flores. Que una madre muestre eso, sí, que se filtró mágicamente a Vanitatis, pero que lo muestre en la docuserie para machacar a su hija y dejar una imagen pública que por suerte no ha conseguido dejarla, pues chico, ¿qué quieres que te diga? De que igual que otras personas que no quiero nombrar, porque cada uno que se dé por aludido, han decidido mirar por otro lado... No, 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 que no, que no, que no, no les interesa, no les interesa conocer la verdad, porque la verdad les desmonta el discurso. Y el chiringuito, claro, porque del chiringuito maman todos, todos, y es mucho más fácil para ellos en el momento que reconozcan o que compartan con el público que han estado vengándose de Rocío Carrasco sin ningún tipo de miramiento, a partir de ahí ya no hay nada más que... Pero una cosa, y cuando nos hablan de... bueno, no, es que no quiero entrar ahí. No. No. Ahora, esto ha servido muchísimo, ¿eh? Lo que ha pasado con Rocío ha servido mucho, porque aunque sea el debate, fíjate lo que te digo, aunque siga habiendo debate, y un debate a veces hasta cruel, sí que sirve por lo menos para que pensemos cosas que antes ni nos atreíamos ni a pensar ni a debatir. Pero amiga mía, ¿cómo que antes no nos atreíamos a pensar ni a debatir? Que es que va por la línea de lo del feminismo, la biogén, la biobicaria y todas estas cosas. Por favor, si antes de que llegase Rocío Carrasco era, bueno, un motivo recurrente desde la política, ¿qué estás contando, María Patiño? Pero cuando dices que se le cae el chiringuito, yo te recuerdo que tú estás ahí diciendo lo que estás diciendo porque pensabas que el chiringuito y chupar de Rocío Carrasco era darle la razón. Lo que pasa que os salió la mala jugada porque en la primera docuserie visteis treinta y tantos por ciento de audiencia y pensabas que esto era la panacea, la gallina de los huevos de oro. Lo que pasa que en los pocos capítulos cayó en picado la popularidad de Rocío Carrasco porque se desmontaron sus mentiras. Y entonces ya estabais entre la espada y la pared porque habíais cedido todos al discurso único y vete tú a saber qué acuerdos por privado. Entonces, los que estáis chupando de todo esto sois vosotros. Lo que pasa que pensabais que ibais a chupar mucho más de lo que estáis chupando. A mí me parece que ha sido un ejercicio maravilloso. Lo que pasa que, como dice Ana Bernal... Como dice Ana Bernal, hay una parte de la sociedad que no quiere cambiar porque cambiar significa replantearse toda una estructura emocional que tiene montada en su cerebro y que es dañina. No, no va por ahí el asunto, Jorgeja. Lo que pasa que tú quieres decir que cambiar, ya sabéis por dónde va, que cambiar significa darle razón a Rocío Carrasco y lo queréis poner en la misma balanza de si no crees a Rocío Carrasco es que no quieres cambiar de sociedad porque vivimos en una sociedad muy machista patriarcal. El discurso vacío y absurdo de siempre. Si te ha gustado el vídeo de darle like, suscríbete, te mando un beso enorme. Muchísimas gracias por el apoyo de lo que le dais al canal. Y un saludito.